Me llamo el Spanish by Cry, estoy en lo que hay Aborrazo en clase, pienso siempre en la clase Que te lo digo no pases, mi casa está bien en clase Lo he dejado claro, yo soy el Spanish Ahora mismo te dejo caos Te suyo a la polla, el Spanish ahora mismo te folla Me da igual, menudo tonto Con el que me ha tocado, menudo calvo Parecen de la lotería, yo soy El, estoy fumado todos los días He fumado un par de buidos, me trago Lo sé, lo siento, primo, ahora mismo Estoy colocado, me da igual Lo que tú me puedas decir, soy el Spanish El Spanish es el que te va a dar a convertir, este es tu fin Me suda la polla Lo que me digan, no se va para el micro Me suda, escucha la movida El mismo que me suda la polla El Spanish ahora mismo, le entra en la paranoia 60 segundos Largo, te suda la polla, cuanto quieras 10 segundos 10 segundos, segundos es lo más profundo, así te tumbo Tontos como tú, todos los días los tumbo Te has esperado Tiempo Tiempo Vale, deja ese ¿Habla? Tu verás, tu verás, tu verás ¿Habla ahora? Rampo Ok Vale Estamos Claps, ¿listos? Chocho, ¿listos? Tres Dos Uno ¡Tiempo! Ya, no da miedo a mi luto Primo Creo que te ganas luto Sabes que sí, colega Improvisado Valor ya Creo que ganamos Sabes que sí, mira Te parto así de fácil Hermano, contra mí Sabes serás demasiado flágil Yo Sabes que sí Mi polla en tu culo mueve Coño Tenemos a Xuboreno diecinueve Hostia puta Me quedo tripado Hermano, ¿sabes que tenías de perigo? Yo Coño, coño, ¿sabes que sí? Mira, te parto bien Hermano ¿Tienes tu clase de paladranada? ¿Bien? Yo Sabes que sí, hermano Vete ya de aquí Me da vergüenza Mira, chaval, te follo Que te venta Yo Sabes que sí, mira Improvisado Y acaba de follar El perfecto marginado Sabes que sí, te follo Con toda mi escuela Marguera Mira, ¿sabes que te pelo? Mira, se me pela la polla Yo Es que ya he ganado Me suave el rabo Sabes que sí, eres de lo peor Que te vento malo Yo Yo Si te parto Mira, es la calla Sabes que sí, te parto No me sentía la batalla Yo Sabes que sí, primo Menudo Adentos Que me enseña el Oscar Y yo Entonces ya me voy Hermano, tío ¿No? Tienes que ya Sigue tú, claro Impresionante Un fuerte aplauso Por favor, vamos ya Cojones con la gente sosa Bien Chochete, ¿listo? Tienes que ya